¡Suscríbete al canal! ¡Ay, otros snipers! ¡Uff! ¿Estás tumbado? ¿Tú tumbaste? ¿Tú? ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¿Tú miras? ¡Au! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ahí está el pinche loco, güey! ¡Revíveme, compa! ¡Puma los dos a la verga por perro, güey! ¡Uy, acá hay un pinche sniper que se cree la gran verga, loco! ¡A ver quién me puede matar! ¡Puma la verga! ¡Ese güey es un dios! ¡Chingase a tu madre! Se va a parar, cabrón ¡Ay, ustedes, chiquitos! ¡Ay, ustedes, chiquitos! ¡Gracias!